Vamos a los dinámicos de los éxitos ¡Amería! La pequeña Íngela ¡Amería! ¡Sí! ¡Y nos vamos a Zamardín de Borre! ¡Coraza el ritmo, el cariño! En Buenoja llegará a mis ojos Ya te pusimos la rica Mellente voz a de mi amor Por el sámen de la tierra Hasta en su vida mi corazón ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, 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 ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, 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 ah! ¡Ah! 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 ¡Ah, ah! ¡Ah! 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 Marino Leo Buenas Marino Alexandra O Concita Pachó Concita Vitarque Restobar Buena gente de Santanita Buena gente de Santanita Buena gente de Santanita Para no seguir más su tiempo Para no seguir más su amor Para no seguir más su tiempo Buena Chiquito Andi Chiquito Andi para Boquita La gente chévere que el día de hoy nos visita mis padrinos Oye, Diego Monterrey, ese Diego Monterrey para Yossi y su dulce bebé, Yossi y su dulce bebé. Hola, escucha, tranquila, Yossi. Madrino Diego, 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 Diego. Oye, Toni. Marquitos. Fanta algo, fanta algo, la alegría que llega al escenario. Para el goceo, mucho cariño, en mis tíos. Está como Jóezo Muñeco. Buena, Rey, señor presidente Quirroquero, un cielo, un, dos, seis, un cielo. Buena, buena, André, buena, André. Buena, André, la cámara, la ley o el día. De nadie me barrió a mi querida, siempre insistió, dale confianza. Pero el de amor, en esta fuerza, no destrozaste la pasión. Ahora me llamo triste y solitario, sin amar, sin querer a otra mujer. Mal error, ahora me llamo triste y solitario, sin amar, sin querer a otra mujer. Mal error, por tu, mal querer, por tu, mal error. Bien, Diego, ¿qué haces, Diego? Escuchalo bien, ahí a producciones. Ahora, simplemente, revéntese. Vida, Juntia, solo para tu consumo, André. Buena, Rey, mi sabrina, el día de 2008, con la gente de San Marcos, 12. Valida, André, 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 André. André, André, la cámara, siempre insistió, dale confianza. Y ahora el de amor, en esta fuerza, no destrozaste la pasión. Y ahora el de amor, en esta fuerza, no destrozaste la pasión. Ahora me llamo triste y solitario, sin amar, sin querer a otra mujer. Mal error, ahora me llamo triste y solitario, sin amar, sin querer a otra mujer. Mal error, por tu, mal querer, por tu, mal error. Mal error, peladito, que una monta. Los lobos. Ok, para Alexandra, Alexandra, para Alexandra y su admirador secreto. Ella sabe, pero si hace la... Ángela, 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 la única chica que le gusta hacer sufrir a los hombres. Ella es la destructora de corazones, Ángela. Ángela, no puede con su genia, Ángela. Ángela, Ángela, Ángela. Ángela, Ángela, Ángela producciones. Sabor. Ángela peladito, la gente amauta. Ángela, Ángela. Revenez Siempre, siempre, siempre Te amaré, yo te adoraré Te amo a él Mi voz de piel, te amará Siempre, siempre, siempre Siempre, siempre, siempre Para Leo, para Leo, Leo, leíto, él dice que está solterito, él dice que es soltero, la gente hay que creerle, ¿a qué creerle? Para los maridos Corocotongo y Roxana, la pequeña Charlin, la gente rico chaparral, para Roxana, Corocotongo La gente se llama la mega Satanita Quiero que sepa Mi cariño Mi cariño Hacia ti Hacia ti Hacia ti Siempre, siempre, siempre Te amaré Hacia ti Hacia ti Hacia ti Hacia ti Hacia ti Hacia ti Como tú Como tú también Hacia ti Hacia ti Te amaré, te amaré, te amaré, te amaré. Bueno, para Roy de Yerbañeros y para Cintia Pachas. Vamos a ver y a lo máximo. Ahí está, por supuesto. Queremos invitar a todos los amigos y a para...